Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrotar a la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor pagina para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotar a la crisis sin duda, en mi canal de youtube en video principal tengo un video explicando que aportar la mejor pagina, como trabajarla, etc, etc, y aquí en derrotar a la crisis, en afiliados, en esta parte viene video de ayuda, podemos pinchar y verlo también como trabajar, como poner los links, como empezar a registrarnos, etc, etc, y dicho esto iremos con el video de hoy, con la explicación, en la explicación de hoy vamos a ir con la estrategia que tenemos que, que creo que es la mejor para tener en DXN, hace un par de semanas empezamos con DXN, DXN y empezamos que es DXN, como comprar, que es el pack IOC, adquirir el pack IOC, el plan convencional, comprar el kit distribuidor y ahora estamos aquí en la estrategia que creo que es la mejor que tenemos que optar para DXN, bueno, y dicho esto vamos a ir, hoy vamos a trazar la que creemos que serán las mejores estrategias a desarrollar en este multinivel, para trazar, tratar de ascender lo antes posible, vamos a ver tanto estrategia para usuarios que actualmente no tienen posibilidad de adquirir el producto, como para aquellos otros usuarios que van a empezar fuerte, y se van a meter de lleno en el negocio, en el artículo anterior hemos explicado el funcionamiento completo de DXN, te recomendaría que le eches un vistazo, que ya os he dicho que está aquí en derrotada crecí, en otros de DXN, aquí tenéis todos los post, todos los post, que le podéis echar un vistazo para verlo, yo este post lo voy a dejar debajo del video, tanto este, como el de derrotada crecí afiliado, para que se registre, y empecéis a poner vuestros links, aquí podéis ver también todos los de DXN, en este negocio una vez, es muy importante que no hagáis 100, 100, 300 referidos de primer nivel, yo creo que lo mejor que tenéis que hacer es conseguir 6 referidos, muy buenos, muy buenos, y a partir de ahí, intentar meterle a esos 6, otros 6, a cada uno, después, al tercero, pues meterle también, ese tercero, como dicen aquí, no hace falta conseguir 100, 200 personas, en nuestro primer nivel, lo mejor es conseguir 6 personas, que se comprometan, el objetivo, hacer a 6 usuarios grandes, muy grandes, y que vayan pasando por agente estrella, agente estrella rubí, hasta llegar a agente estrella diamante, si ellos crecen, tú vas a crecer, eso os lo aseguro, podemos darle para abajo, y aquí la estrategia que vamos a seguir, vamos a explicar tanto para usuarios gratuitos, como a usuarios con un mínimo de saldo, o para aquellos usuarios que se van a meter de lleno en negocio, entonces estrategia para usuarios gratuitos, lo primero que tenéis que hacer es registrarse, eso por completo, entonces, aquí en el pod está un banner, que le podéis pinchar para registrar, después los siguientes ponen vuestro link de afiliado en nuestro área de miembro, yo en el canal de YouTube tengo los vídeos explicándolo, mirarlo tranquilamente, y ahí explico cómo poner vuestro link de usuario, ahí también, entonces el tercero es invitar a otros usuarios, también es muy importante, para que se vayan metiendo en el negocio, el cuarto, continuar el tiempo necesario, hasta que ven que su equipo ha comenzado el negocio, entonces ahora sí es recomendable comprar el kit de distribuidor, eso es muy importante, entonces el 5, seguimos invitando a más usuarios, el 6, nos centramos en conseguir 6 buenos afiliados, esto es si queréis gratuito, el 7, comenzar a trabajar el negocio en el modo distribuidor, comprando los productos necesarios cada mes, o en sus defectos, adquiriendo el pack IOC, y comenzamos la estrategia que tenéis al final del artículo, este es un multinivel que tiene límites infinitos de referidos, eso es muy importante, ahora vamos a explicar la estrategia para usuarios con el mismo modo de saldo, aquellos usuarios que desean probar el negocio, lo pueden hacer con una mínima compra, esta compra inicial nos sirve para participar en el plan compensación convencional, uno, nos registramos en la página, y ponemos el link en la sección afiliada, dos, compramos el kit de distribuidor, tres, crear equipo invitando, cuarto, acumulando puntos PV, que eso es muy importante para empezar a crecer en este negocio, el 5, no es conveniente que yo mismo, o cualquiera de ustedes, crezcáis y a vuestro equipo lo dejéis detrás, porque si vuestro equipo no crece, usted no vaya a crecer, eso tenéislo por seguro, entonces el 6, podemos pasar a realizar la estrategia que os he puesto al final del artículo, y ahora, esta es la más recomendable, la estrategia para usuarios que quieren trabajar al 100%, esta es la estrategia por la cual DXN entra a formar parte de las páginas que trabajamos en derrotar a crisis, es la que yo creo que es la que se comprometa con el negocio que tiene que realizar, primer objetivo tiene que ser llegar a gente estrella, el 1, nos registramos en DXN, el 2, ponemos nuestro link en la sección de afiliados, ahora os invito, no lo voy a hacer para no alargar mucho el video, pues ya os he dicho que en mi canal de YouTube tengo videos explicando perfectamente, aquí por ejemplo, tengo la de DXN, para IOC, adquirir para IOC, plan convencional y comprar kit distribuidor, y entre hoy y mañana subiré la estrategia, también el video, aunque está aquí el poker, lo voy a dejar debajo del video, ya os he dicho, entonces, ahora vamos por aquí, entonces, el 3, compramos el Paguiose, podemos comprar hasta 3, a elección de cada uno, pero para empezar con nuevo es suficiente, cuarto, crear equipo, eso es muy importante, entonces, lo más importante es crear equipo mediante todos los métodos posibles, bien sea por internet o de manera presencial, haciendo reuniones, degustaciones, etc., lo más importante es conseguir al menos 6 afiliados directos que se comprometan con el negocio, 5, nos meneamos para vender el producto, también lo podemos utilizar para autoconsumo, 6, continuamos creando equipo, seguimos buscando a esos 6 usuarios clave que se comprometan de verdad a través de este portal, el 7, seguimos tratando de vender el producto, 8, con esos 6 usuarios comprometidos con el negocio, entablamos una relación directa para ayudarle en todo lo necesario, incluso enviándoles referidos para que ellos crezcan, es decir, si nosotros hayamos conseguido los 6 referidos buenos, pues ya ayudamos a nuestro equipo a conseguir referidos también, poniendo nuestro código en derrotar a la crisis afiliados, y trayendo también a personas, y ya os he dicho antes que si ellos crecen, nosotros vamos a crecer, 9, perdona, empezamos a comprar el producto cada mes, para conseguir los productos PV, que necesitamos, y cumplir las condiciones con las cuales, recibiremos las ganancias de todo nuestro equipo, mes tras mes, ¿Por qué necesitamos esas 6 afiliados directos que se comprometan? Aquí lo podemos, aquí está el vídeo, le podéis echar un vistazo también que ha hecho Pepola, el éxito se basa en lo que eres capaz de conseguir, esos 6 usuarios que necesitas, y que van a ayudar, van a ser tus futuros agentes estrella, en DXN el logro máximo está en ser agente estrella diamante, y para conseguirlo necesitas tener en tu equipo, otras 6 estrellas diamantes, es muy importante, aquí está el vídeo, es muy importante, y aquí en derrota, y para terminar, para registrarte en la web, aquí en derrota a crecer, si te dejamos unos botones por la web, te recomiendo que siempre te registres en las páginas, a través de la otra crecer, para registrarte a través de las personas que te trajo derrota a crecer, es muy importante, ¿por qué digo eso? Porque no es justo que alguien trajo este vídeo, a este post, te registre a través mía, registrarse a través de la persona que os trajo, siempre es una gran familia, nos ayudaba entre todos, bueno, y como digo en todos mis vídeos, ya van a terminar, como digo en todos mis vídeos, si no te has suscrito a mi canal, se puede suscribir, para saber cuándo subo los vídeos, y le podéis dar cedito que está para arriba, acá no os cuesta nada, me ha sido un favor un montón de grandes, y YouTube sacó una innovación, que debajo del vídeo, hay una campanita, le podemos pinchar, para saber cuándo, para que os llegue un aviso, para cuando suba vídeo, bueno, y dicho esto, me despido de todos ustedes, espero que os haya gustado el vídeo, y debajo del vídeo, me ponéis en comentarios, lo que os ha parecido, o bien, si tenéis alguna duda, bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, y nos vemos en un próximo vídeo, venga adiós,